...en el reservado del amigo de la marca de la Junta, en el palo número 13 va el jinete de Brasil, John Paulo Duarte, en el puente roto de la encimera, para la otra ronda encimera en uno, el hombre de Concepción, el Fernando Fabián Nis, en el reservado, el Tahuá de la marca de la Zambistera, el Tahuá de la marca de la Zambistera en uno, en el palo dos el hombre de Salada, Pedro Isaguán en el reservado del punzón de la marca de los cuatro amigos y en el tres, el hombre de San Cosme, Federico de la Cruz, en el reservado del ministro de la marca de la encimera, son las emociones que se van preparando para las otras ronda, pero ahora nos vamos... ...que estén listos, que estén listos después, nos vamos con la Junta. Finalizamos la categoría de clina, nos vamos al palo número uno, perdón, estamos ya con el hombre de San Martín, Pedro Alejandro Díaz en el indocable de la Zambistera, en el dos estamos en el hombre de esquina, Daniel Martínez en el picante de Lorconi en el tres, paso de los libres, Bruno Gabriel Ábalos, en el mono negro de los cuatro amigos. Vamos, vamos, en el palo dos, jinete, por favor muchachos, vamos. Vamos, el hombre de esquina, Daniel Martínez, el picante de la marca de Lorconi, que se va al palo número dos, en el uno el hombre de San Martín, arrancamos ahora, finalizamos con las nueve montas en la categoría de clina. Ya, vamos ahora a dar continuidad con las nueve montas en la categoría de grupa, después se vienen nueve montas en la categoría del basto, y nos trasladamos al escenario mayor. Pero estamos ahora con las nueve montas en la grupa, Pedro Alejandro Díaz, de San Martín en el uno en el indocable de la Zambistera, en el dos el hombre de esquina, Daniel Martínez, en el picante de Lorconi, en el tres, en el hombre de espacio de los libres, Bruno Gabriel Ábalos, en el mono negro de los cuatro amigos. A ver, bueno, según lo que nos dice el Coto, que no se introduzca aquel sonido, porque la gente no escucha lo que está pasando acá, ¿es así, Coto, o no? Bueno, a ver los achachos del escenario mayor, Martín. Sí, vamos a pedirle al encargado, ahí debe tener un encargado del escenario mayor, por favor. Vamos a llevar el respeto, entonces por allí llegamos bien con la nitidez a todos los espectadores. Muchas gracias. Con respeto, que en forma grupal se trabaja bien, por eso respetamos y le pedimos encarecidamente muchas gracias a los que están en el escenario mayor, por el respeto también. Señoras y señores, aquí tengo una señora que acepta cada combate, es justo que se relate y de verdad que me aborre mientras el Coto corre y corre la señora se va a mate. ¡Esa! ¡Vámonos! Se viene, señoras y señores, estamos. Se va del paro número uno, San Martínez, Pedro Aletandro. ¡Qué bueno que es tú! ¿Qué le pasa, don Humberto? Que lo veo algo nervioso. Porque usted es hombre jocoso y triste, no quiero verlo. Esto es su pago a parceros, es cierto de que su vida hay que alegrarte la vida acá por Montecasero. ¡Qué buena que le salió el alma, eh! Coto, corre, corre, pero la señora se va a mate. Viejos, camperos, toda la familia que siempre está con su casa, con el mate y un poco de agua caliente para los que andamos en el camino, ya sea para el mate o para pegarnos un baño, que siempre es muy necesario eso también. Señoras y señores, nos vamos al paro uno. Vamos, el hombre de San Martín, Pedro Alejandro Díaz, el incantable, está de la Zambitera, bienvenida la gente, de Feliciano, de San Víctor. Bienvenido a los hermanos Jacobos, también a Gustavo, al Cristian, a sus viejos que deben dar por allí también, gente gaucha de esa tierra del norte, entrerriano. Quizá le traen al recuerdo cuando aquel querido Ernesto Mármol llegaba también aquí, a estas instalaciones, o quizás a la final provincial, con un puñado de jinetes, con la camioneta, y le colocaba un toldo y llegaba a compartir el festival. El padre de Ernestito, con Ernesto Mármol, una persona maravillosa, que también, desde el norte, entrerriano, supo plantar su semilla, en esta tierra fértil, de la final provincial. Se va la emoción, vamos, está el Pedro Alejandro Díaz, está el intocable, está Ramón Ojeda, trabajando para que se venga, lo riquita la emoción, en cuanto le suelta, este reservado, se viene una topada tremenda, el pinete de San Martín, está el intocable, tropilla la zambitera, del norte, entrerriano, que se va, en el palo número uno, en el dos, está el hombre de esquina, Daniel Martínez, en el picante del horcón, en el tres, está el hombre de espacio, de los libres, Bruno Gabriel Ábalos, en el mono negro, de los cuatro amigos, se va señores, y arranca el intocable, mirá, arrancó en vuelta, le va a tratar de saltar señores, le va a tratar de llegar, que lástima, le estaba por allí, el Pedro Alejandro Díaz, a ver, hace en silencio las guitarras, ambulancia por favor, por favor la ambulancia,